...por Valenciana Mueble con visitas. Así es Omar, y para hablar de softball con representantes tucumanas, profesoras de educación física e integrantes del seleccionado argentino de softball, por supuesto, hace un tiempo que vienen trabajando ya y nuevamente convocadas para algunos compromisos que tienen seleccionados en los próximos días. Así que bueno, recibimos a Daniela González Fanjul y también Sofía Bolea. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Bolea. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Sofía, hace mucho tiempo venís trabajando, ya 10 años, Daniela un poco menos, 4 años, pero representantes tucumanas y referentes de este deporte acá en la región. ¿Cómo están con esta nueva convocatoria? Y expectantes seguramente de cara a lo que se viene, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estamos muy ansiosas, pero estamos tranquilas también por el trabajo que venimos haciendo hace tiempo. El equipo viene muy bien, venimos trabajando hace dos años ya, venimos de años difíciles por el tema de la pandemia, donde nos tuvimos que reforzar y empezar a buscar nuevas alternativas. Entrenamos a través de una pantalla y fue realmente difícil. Recién hace un año, cuando arrancó este 2021, el año pasado nos pudimos volver a encontrar y a empezar a competir, que es lo más importante para nosotras. Y bueno, este año, por suerte, se nos dio nuestra competencia internacional, que hace dos años que la selección argentina no tenía competencia. Bueno, estamos muy cerquita, dentro de dos semanas vamos a competir en un sudamericano, que se va a jugar acá en Buenos Aires, en Argentina, desde el 85, que no se juega una competencia internacional del femenino en softball, así que muy contentas de ser locales. Seguro. Daniel, y para aprovechar esto, ¿no? Después de lo que mencionaba Sofía también, el hecho de volver a juntarse de la concentración, de la preparación, y de ese contacto que es bueno también, ¿no? De esa concentración para que ir forjando otras cuestiones también en lo que tiene que ver con el equipo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que estos últimos dos años, algo que nosotras siempre destacamos mucho es el trabajo que se pudo hacer en equipo y lo mucho que pudimos lograr objetivos en grupo en cuanto a la unión de las jugadoras y poder entrenar juntas. Así que creo que empezó esto en el nuevo proceso, en la pandemia, cuando teníamos que vernos a través de una pantalla y una vez que empezamos a concentrar juntas y a vernos, se hizo un trabajo grupal muy fuerte y hoy en día el equipo está muy consolidado y la verdad que uno sigue creando amistades dentro del deporte y puede disfrutarlo muchísimo más. ¿Costó después de esta pandemia volver a agarrar ritmo de entramiento? Porque recuerdo el trabajo que hacen ustedes en la zona del Parque Nuevo Julio, aprovechando los días, el espacio al aire libre, ¿costó después encontrarse como equipo o no? Sí, creo que eso que mencionás fue lo primero que hicimos, reencontrarlo en el Parque Nuevo Julio, porque era lo que se podía hacer al aire libre. Costó un poco, pero creo que como deportista uno se adapta rápido, es más fácil y estamos acostumbradas y por suerte pudimos volver al ruedo rápido. Así que ahora la verdad que muy contentas por esta convocatoria, ansiosas por el torneo y bueno, nada, vamos a ir por eso dentro de poquito. Seguro. Daniela, y en tu caso, lanzadora. No se dan muchos casos y bueno, tenemos el orgullo de que seas tucumana y bueno, puedas tener esta posibilidad. Es muy difícil tu posición en este deporte, ¿no? Sí, así es. Difícil y a la vez importante. Sí, yo creo que más que difícil, o sea, es un puesto bastante sacrificado porque requiere de un entrenamiento extra al que hace el equipo generalmente, pero creo que, o sea, desde mi lugar yo lo disfruto muchísimo. El pitcher es una pieza fundamental dentro del juego, como todos los jugadores, pero la verdad que no somos muchos los locos que nos gusta pararnos en el círculo dentro del softball, pero es una posición muy linda y que se disfruta muchísimo y tiene una gran responsabilidad. Seguro. Hablando de responsabilidad, ustedes son profesoras y también están a cargo, ¿no, Sofía? De lo que tiene que ver con los infantiles, son las infantiles también en la Facultad de Educación Física. Están dándole mucha difusión y la alternativa para que los chicos y chicas también puedan practicar este deporte, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotras representamos a la Facultad de Educación Física, la cual tiene todas las categorías. Tenemos primero masculino, primero femenino y así como vos mencionaste, somos responsables de las categorías infantiles, que si bien aprovecho el momento para hacer la invitación, nosotros estamos entrenando en la categoría infantil los martes y jueves a las 19 horas en la Facultad de Educación Física y también tenemos una categoría juvenil que es mixta y bueno, creo que esto va creciendo bastante a medida que esta difusión bola C, es muy importante para nosotras porque abre las puertas y el conocimiento de muchas personas que por ahí no llegan, así que año a año estamos bastante bien, digamos, como con el avance de las categorías. Primero comenzamos nosotros siendo solamente femenino en la Facultad con el profesor Fabián Justo, un loco apasionado, que nos agarró a un par de mujeres que si éramos de ahí todas alumnas de la Facultad. Como que fueron abriendo caminos. Abriendo caminos. Y ahora es más fácil también y para los chicos incentiva más el hecho de verlas a ustedes en un seleccionado argentino, creo que apunta a eso también, ¿no? Así es, como te digo, el profe fue el apasionado y el loco que nos enseñó y nos transmitió todo a nosotras y creo que ahora es momento nuestro de transmitir eso que sabemos y así es como nos abocamos a estas categorías inferiores, ¿no? ¿Van a estar viajando cuándo? ¿Mañana? Mañana estamos viajando a Paraná a la última concentración que tenemos con el equipo, previa al sudamericano. Vamos a estar jugando un torneo desde jueves a domingo en preparación contra equipos masculinos de Paraná y, bueno, luego dentro de unos días ya estaríamos viajando a Buenos Aires para estar en el torneo allá. ¿El sudamericano va a ser lo más importante que tienen con la selección este año o hay otros torneos de acá a fin de año más importantes? Es nuestro primer paso, es nuestro primer objetivo más cercano, pero si bien nosotros este torneo lo utilizamos como preparación, porque el objetivo mayor lo tenemos a fin de año, en noviembre, que es el Panamericano de softball, a realizarse en Guatemala, ese es nuestro primer foque, porque es clasificatorio para el Mundial y para los Juegos Panamericanos de Chile 2023, así que creo que el foco está ahí. Esto lo utilizamos como preparación, pero obviamente nuestro objetivo en este sudamericano va a ser ir a conseguir el podio y, obviamente, la final sí se nos da. La invitación para los chicos, para quienes quieran, chicos y chicas, por supuesto, que quieran desempeñarse y comenzar en esta actividad. ¿Dónde pueden dirigirse y cómo pueden hacer? Como dijo recién Sofi, nosotros estamos los martes y jueves en la Facultad de Educación Física, a las 19 horas entrenamos con la categoría juveniles y un poquito antes, a las 5 de la tarde, entrenamos categorías juveniles y primera femenina y masculina. Esos son los horarios que estamos manteniendo por ahora. Pueden buscarnos en Instagram también, facdefsoftball. Y, bueno, sumarse a este deporte que realmente es muy lindo y que realmente a los chicos les encanta, cada vez que se ponen un guante, agarran un bate. Cuesta quizás arrancar y después ya se engancha, ¿no? Sí, 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 al principio cuesta un poco porque no conocen absolutamente nada o por ahí están acostumbrados a que la mano hábil sea la mano que usa el guante. Y no, el softball es totalmente al revés. Uno utiliza su mano hábil para lanzar la pelota y en la otra mano va el guante. Y por lo general es la primera disyuntiva que no saben qué hacer cuando llegan. Pero una vez que le agarran la mano, después es fácil. Bueno, mucha suerte y gracias por la visita, Sofía, Daniel. Así que, bueno, lo mejor para ustedes. Y vamos a estar difundiendo, por supuesto, la actividad del softball acá en Tucumán con referentes como ustedes. Muchas gracias. Y sigan también la página del equipo femenino argentino, que es Softball Femenino ARG, para que, bueno, ahí nos puedan seguir durante el Sudamericano. Atentos vamos a estar a eso. Bueno, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en los primeros de esta manera, Omar.